Hola, les habla de Zach Ruiz de Permacultura de la Arquitectura, aquí estamos mostrándoles pues cómo hicimos esta partecita de unos 100 métricos que tenemos del sistema agroforestal de bambú, tenemos el suelo, tenemos el montículo, tenemos bambú sembrado en este montículo que nadie ha acompañado, de papaya, plátano, yuca, etc. Luego colocamos aquí vetivero para proteger la ribera del suelo, de la erosión, e hicimos un vivero de vetivero aquí, tres líneas, cuatro líneas de vetivero, entonces como pueden ver, allí estarían ellas pues creciendo, van a tener una lucha al principio, con la vegetación local, las mal llamadas malezas, y luego pues aquí estamos acumulando muchas biomas, esta es una línea que es paralela a aquella curva de nieve de allá, porque aquella es la curva clave, entonces nosotros estamos haciendo un cultivo con patrón key line, tanto el vetivero, suelo, esta línea, esta línea, aquella línea son paralelas, entonces son líneas de acumulación de biomasa, de humedad, se va a ir haciendo suelo aquí, se va a generar un suelo, justo aquí también, hemos marcado, son huecos, donde se va a sembrar bambú, papaya, etc., lo que estamos diciendo, libre, para que entren animales a pastar, tenemos algunas vaquitas, pero tenemos que protegerlos con cercas eléctricas, también para sembrar menmilpas, que las explicamos en el dibujo, otra línea como Raimundo Lave, en Chile, en Huerta Jadeo, otra línea de todo lo que fue de ralear, de limpiar el terreno, toda esa biomasa se acumuló aquí, y aquí también, otra línea paralela, a 4 o 5 metros, y están haciendo los huecos los muchachos para sembrar las especies de bambú, 2 aquí, aquí van 3, intercalados con lo que les dijimos, papaya y plátano, allá también, 4, en este hay 5, suelo y tenemos allí el vetiverio, y desde acá estamos desarrollando mucho más el sistema, por ejemplo, estamos colocando lo que es bambú gigante, en esta línea así, del límite, entre parcelas, parcelas de otro dueño, aquí vamos a tener un camino, y aquí están nuestros cultivos, nuestro bosque de bambú próximo, ahí ya limpiamos, y bueno, a pesar que había mucha, mucha vegetación, pero cuando se limpia, como que desaparece, nos hace falta más, procesar mejor, y amasa de allá, para traer aquí, y poner en las líneas, esta línea, aquí viene, sí, plátano, es la de bambú, 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 entonces, porque queremos hacer una regeneración, un bosque de bambú, intenso, regenerativo, lo habíamos hecho, pues aquí está este círculo, este círculo aquí de vetiver, de cultivo vetiver, mientras tanto, después le podemos, ese círculo va a quedar aquí, vamos a hacer como un jardín botánico, donde vamos a tener bambú, amarillo, común, gigante, Agustifolia Kunt, rosado, si conseguimos uno negro, por allá, entonces, queremos que crezca, de esa manera, entonces, como les digo, no lo tenemos totalmente hecho, no, todavía, va a ser progresivamente, durante este invierno, dos meses, no tenemos mucho personal, y lo estamos haciendo, de poner autónomos solos, entonces, por aquí va el suelo, si habíamos adelantado algo, esto sería una vía, en el futuro, una vía que va a estar justo con el perímetro, un caminito estrecho, unos 3 metros, y bueno, y aquí comienza, el cultivo vetiver, vamos a ver que ya, implantamos la semana pasada, veis, protegiendo aquí, que va ya acentuándose, ya va, ya está creciendo la vegetación, ya en dos semanas, vamos a tener que, bajar esta vegetación, para que no tenga competencia, entonces, por aquí, va así, y el suelo, está llenito de agua, parece un reservorio, de agua, porque tiene, ya una semana, así, que está acumulando el agua de la lluvia, y la, se infiltra muy lentamente, porque el suelo es bastante arcilloso, pero aquí verán, un poco, aquí si sembramos ya el bambú, uno, dos, tres, allá, siguiendo, un patrón, paralelo, a esta línea, la curva clave, entonces, por aquí va, otro bambú, entonces, lo tenemos que complementar, entonces, con el plátano, con la papaya, con la yuca, entonces, otro bambú, guagua, guagua, guagustifole, entonces, todo esto se trabaja, estas líneas se tienen que llenar de materia orgánica, la cliente va a comprar una chipeadora, bueno, eso ayuda para que, mucho lo que sacamos de allá, de las podas de los árboles, lo podamos depositar aquí, reinvertir, la biomasa, en el mismo campo, y bueno, tenemos una idea de que, en el suelo, podamos poner encima, una cobertura así, con unos cables, y por ahí podemos sembrar maracuyá, que corra la monocuyá por ahí, este es el sistema, en el cual estamos trabajando, aquí faltan todavía, donde ven esas estacas rojas, con las curvas de nivel, bueno, ahí, van, este mismo arbolito, marcado de rojo, porque él forma parte de la curva, por aquí va otra, va para allá, entonces eso, hay que inyectarle, mucha biomasa, y mucha cobertura, tener controlada, las hierbas, pioneras, y sembrar, hierbas pioneras, o, hierbas, que se adapten a este clima, nos generen sombra, sobre el terreno, y controlen, este crecimiento acelerado, que se ve durante el invierno,